Desde AESA se informó que se enviaron algunos contratos a los centros médicos, sin embargo, a los que no les llegue este documento, estos documentos, ni el pago, no tendrán operación. El FOMAC ya le ha enviado los contratos a 100 hospitales públicos del departamento de Antioquia y le ha pagado los recursos a 50 hospitales de nuestro departamento. Quedan pendientes por enviar 25 contratos y quedan pendientes por pagarle a 75 hospitales de nuestro departamento. El desarrollo de esa noticia y de otras las pueden encontrar a través de nuestra página web www.h3n.com ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.